Bueno, primero que todo quiero agradecer al IGE, al Instituto Egemológico Español, a Enrique y a José María por esta gran invitación. Para mí es un placer y es un honor poder hablar de un tema que me apasiona, el tema de la moda y la joyería. La joyería es un trocito de mí, o sea, desde toda mi vida, como José María lo dijo, yo vengo de familia de joyeros y desde muy pequeña, sí, muy bien, gracias, desde muy pequeña he estado entre talleres de joyería, entre joyeros, entre materiales, entonces es un trocito de mi vida, o sea, por eso es que es rico que te inviten a un lugar a hablar de algo que te apasiona, que te guste, y qué mejor que hablar de la moda, que es algo que también me apasiona. Y muchas gracias a todos, de verdad, por asistir. Amigos que tengo acá, que me alegra, que me acompañen. A mi amiga, a Rivel, que de verdad me da mucha alegría. A mi esposo, a mi hija, bueno, veo muchas caras conocidas. Y al Aja, que es algo que te impulsa y te apoya en todo momento. Aquí están, pues, nuestra presidenta, Fran, bueno, su esposo. Bueno, me encanta, me encanta verlos a todos porque me siento muy, muy apoyada. Y qué rico que te vengan a escuchar. Y tú, Julia, que te dije el otro día, voy a dar una conferencia en el IGE, fuiste la primera que llegaste. Pues muy bien, muchas gracias. Pues bueno, voy a comenzar. Bueno, lo primero es contarles que a lo largo de mi trayectoria he ratificado la importancia de la joyería dentro de la moda. Pero más que de la moda, es la importancia de la imagen y de la identidad de cada persona. Si nos devolvemos un poco a la historia, nos damos cuenta que los complementos siempre han estado presentes. Inicialmente se usaron huesos, dientes de animales, conchas y poco a poco fueron descubriendo nuevos materiales de la naturaleza que los usaban como complementos decorativos dentro de su vestimenta. A través de las épocas, el hombre ha transformado las joyas adecuándolas según su cultura, sus creencias y su entorno social. Voy a contar un poco, o sea, trocitos muy pequeños de diferentes culturas. Los egipcios eran auténticos apasionados de la ornamentación y del diseño. Y algo que nos hizo, que nos enteramos de verdad, qué materiales usaban, es porque ellos enterraban a sus faraones y a sus sacerdotes con las alajas... Perdón. ¿Será que me...? Vale. Nada, vuelvo a retomar a los egipcios. Enterraban a sus faraones y los sacerdotes con las alajas y las joyas. Entonces, eso hizo que conociéramos un poco sus técnicas... Sí. Bueno, así me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Vale, perfecto. Su tecnología y las piedras preciosas que utilizaron. Bueno, los griegos fueron los primeros en crear una joya, la primera joya, que fue el tamafeo. ¿Sigue el sonido? Sí, sí, sí. Bueno, pues... Sí. Y en la antigua Roma, fueron... fue el precursor de la sortija de compromiso. Ellos usaban un aro de hierro que era como símbolo de la eternidad. Era un símbolo de la eternidad y de la vida. Era una promesa pública en contrato matrimonial. Esto es algo que los cristianos seguimos como de tradición, la tradición de la cultura romana. Bueno, voy a hablar. La joyería como símbolo de feminidad. La joyería se ha considerado símbolo de feminidad porque las mujeres somos generalmente mucho más vanidosas, tendemos a centrar nuestra seguridad en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos sentimos. Y los complementos que usamos de esa forma le damos gran valor a la joya. Buscamos sentirnos auténticas y llamar la atención. En realidad, el acto en la de cualquier mujer se considera incompleto sin una pieza de joyería. Así usemos unos pendientes diminutos, una cadena delgadita, pero siempre, siempre vamos a usar alguna joya. porque sin lugar a dudas las joyas embellecen y dan un toque de distinción. La elección de una joya se basa en que es un objeto duradero, se llevará en muchas ocasiones especiales. Sabemos que cuando nos miren, las joyas serán las primeras cosas observadas después de los ojos o la mirada, o la sonrisa. Adorno o complemento. Si las joyas son un adorno o complemento de un atuendo, de un look, de un outfit, o como lo queramos llamar, sería imposible separarlos del concepto moda. ¿Pero qué es moda? Se considera que es algo impuesto por las marcas, figuras públicas, famosas o celebridades. Cuando hablamos de moda, se nos viene a la cabeza ropa, zapatos, bolsos, peinado y, por supuesto, joyas. ¿Qué difícil es hablar de moda sin decir joyas? Es inconcebible apreciar un indumentario sin detener la mirada hacia las joyas, que es su gran cómplice y compañero de viaje. Las joyas son dinámicas e inteligentes, se adaptan a cada persona y a cada atuendo, son grandes aliadas al lujo de las pasarelas y son verdaderas obras de arte. Bueno, diseñando joyas. Cuando yo diseño una joya, lo primero, lo primero que veo es una gema, algo siempre cojo, siempre me gusta coger primero algo que me atraiga y hago un boceto y empiezo a elaborar. Yo no me limito por las tendencias de la moda, aunque es importante tenerlas en cuenta porque es lo que vende, es lo que se vende. La pieza más importante es aquella que se posiciona en la mente y en las necesidades del cliente. Tengo que tener en cuenta la personalidad, hay aquellas personas que prefieren sentirse más cómodas, elegantes y discretas, pero hay otras que les gusta llamar la atención. Yo llevo más de 15 años trabajando al público, tengo como anécdota, me acuerdo de una clienta súper guapa que le gustaban las cosas exageradas, una mujer con mucho dinero pero no le importaba que fuera muy pesado sus pendientes, o sea, no le importaba, me decía, mira, es que no me importa, así me tomé unión profeno pero yo quiero ir a esa fiesta con estos pendientes, así me pesen. Entonces, hay que llevarle la idea a cada cliente y la verdad son cosas que tú dices, qué bonito poder elaborar algo que el cliente se sienta a gusto y que fuera de eso lo sepa llevar. Las joyas forman parte de la vida de las mujeres, casi desde que nacen las joyas son especiales porque casi siempre están vinculadas a un recuerdo romántico y otros momentos importantes en la vida de la mujer, con la pedida de mano, el día de la boda, un regalo de un hijo a una madre, su cumpleaños, o de una madre, su hija, de una joya de la familia que ha sido heredada de generación en generación. Bueno, ahora quiero hablarles un poco sobre tener estilo, que no es lo mismo que estar a la moda. Tener estilo es una muestra de personalidad y de buen gusto. Y no hay nada mejor que saber elegir los accesorios para cada ocasión. El porte con el que se viste una mujer es indudablemente su mejor carta de presentación. El llevar una imagen impecable y adecuada según el entorno que te encuentras te brinda seguridad y te posiciona de una manera favorable ante los demás. Definitivamente, elegir las prendas correctas es un ingrediente básico, pero son los accesorios los que tienen el verdadero poder de levantar o arruinar un estilo personal. La joya apropiada para cada mujer. No existen reglas que definan lo correcto o incorrecto en las opciones que cada persona pueda usar. Lo más importante es seleccionar lo que es seleccionar una joya ante todo porque realmente te gustó, porque realmente te atrajo. O sea, muchas veces yo no sé si a alguno le ha pasado que es que es que como si me hubiera llamado. O sea, como que esto te atrajo y esto es lo que realmente me gusta y me siento bien usándolo. Hay varios conceptos a considerar. Bueno, hoy quiero a petición de Enrique hoy quiero mostrar como un poco sobre mi joyería con una modelo que ahora se las voy a presentar. entonces daré algunas pautas generales para seleccionar el tipo de joyería que mejor luce a cada persona. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco nuestro físico, la altura. Las mujeres de baja estatura las consideramos debajo de unos 60. Son mujeres de baja estatura. A las mujeres de baja estatura les conviene más usar collares de longitudes entre 45 y 60 o todavía más largos. Los estilos que caen en B o por debajo del busto pero por encima de la cintura. Eso no alarga la figura. Es mejor usar pulseras delgadas que una sola ancha. Estar en mejor proporción con el tamaño generado. Pero los pendientes se recomiendan diseños que fluyan hacia arriba y de formas geométricas. Y la mujer alta tiene una amplia grama de opciones entre pulseras siempre y cuando se aleje de las piezas demasiado pequeñitas o sea que prácticamente que no se les vea. Y para los pendientes si son largos cortos todo o sea a una mujer alta le cabe mucho más es mucho más largo el lóbulo de la oreja hasta los hombros. Bueno muy bien ahora vamos a hablar un poco sobre la forma del rostro. Yo creo que ahí tenemos que tener claro o sea qué forma tenemos nosotros para poder elegir para el peinado para cualquier atuendo la forma del rostro. Quiero presentarles a María José Arevalo María José Arevalo es una publicista modelo ha sido precursora de Alucina Design y ha sido modelo del corte inglés y les quiero mostrar una pieza es es un diseño que quiero muchísimo son perlas barrocas planas es hecho es elaborado en plata es plata enchapada en oro 24 donde su cierre son cuatro cajas soldadas y es el es como el dije central y es el cierre del collar tiene dos hartas donde están entrelazadas con argollas de plata bañadas en oro y perlas bueno quería primero que todos mostren un poco la pieza la joya gracias y luego hablar sobre el rostro ovalado si su rostro es ovalado casi toda la joyería que le agrada le quedara bien afortunadas las que tenemos el rostro ovalado los pendientes de concordancia con su cara como los botones aros perlas lágrimas círculos óvalos o espirales y como contraste utilizar formas angulares como triángulos o estrellas que darán definición a las leñas faciales lo que se debe evitar son los pendientes demasiado largos porque claro eso hará que nuestro rostro se alargue mucho más en los collares cualquier forma de collar nos va a quedar bien una gargantilla también luce muy bien las que son terminadas en B pues mucho mejor una gargantilla resaltará el cuello largo o un largo hilo de perlas al final alargará muchísimo más el suelo bueno la cara redonda para hablar un poco sobre la cara redonda en este caso el objetivo es agregar longitud y crear ilusión de adelgazamiento de adelgazamiento de adelgazamiento las formas angulares y largas reducirán al mínimo la redondez de las facciones quiero mostrarles quiero mostrarles ahora unos pendientes bueno María José no tiene la cara redonda pero quiero mostrar un poco la joyería este es otro diseño propio son unos pendientes que son en plata bañadas en oro y en la punta tiene una gata es una gata gris y algunas perlas de río es la última colección los pendientes largos y colgantes son las mejores opciones para las mujeres con cara redonda también lucen muy bien los pendientes de forma cuadrada y rectangular ya que disimularán la redondez de la cara hay que evitar los círculos usar collares entre 70 y 80 centímetros de largo o collares con un fuerte elemento central un poco más arriba de la línea del busto o si no bien por debajo del escote son a ver esto no son reglas pero pues podrían ayudar o sea son son consejos que si uno quiere las toma o no pero me parece interesante poder saber este tipo de cosas bueno ahora voy a hablar sobre la cara en forma de corazón los pendientes colgantes y largos son la mejor opción también pero hay que evitar que coincidan con la misma forma de la cara o sea tratar de evitar que no sean corazones por supuesto o que la parte más ancha la parte superior o sea la forma más ancha en la parte superior que en la inferior o sea tratar de evitar ese tipo de formas los aros redondos y ovalados también quedan muy bien y así como los de estilo de cascada aquí tenemos unos pendientes también el de mi colección son unos pendientes largos tienen una madre perla en la parte del topo van con tornillo y tienen dos ágatas de color una naranja y una gris esos pendientes me encantan porque dan muchísima vida a la cara por los colores ahora para primavera quedan geniales bueno vamos a hablar ahora sobre la forma de las manos esta es un área del cuerpo que atrae gran cantidad de atención al gesticular al señalar al tomar un objeto y la longitud de los dedos es el factor determinante en la elección de una joyería entonces cuando tenemos dedos largos es ideal usar gemas ovaladas o redondas convienen más los anillos anchos que aquellos delgados las manos con dedos cortos se lucen mejor con gemas que no ocupen toda la falange y las piedras de forma óvalo marquís dan la ilusión de alargar la mano y son una buena elección bueno quiero hablar un poquito sobre la joya de autor las joyas se han convertido en una pieza concepto una joya de autor a partir de un tema de investigación los diseñadores desarrollamos formas imágenes objetos abstractos dejamos la mente libre en el proceso de creación las joyas transmiten emoción y deseo eso yo creo que es lo que tratamos nosotros siempre de transmitir en cada pieza que hacemos estaba hablando ahora con Julia y Julia me decía el deseo de aprender muy bien la joyería ella un día compró una pieza mía una pieza especial que era una sala de mariposa entonces yo me acordaba de eso porque tú te acuerdas de esas piezas especiales que fabricas y dices determinada persona la tiene y eso es lo más importante o sea es como que como que cada pieza que haces cada pieza te das cuenta a quien se la vendes y quien la tiene es como si fuera un niño o sea es como si fuera un hijito tuyo que lo estás dando o sea esto la joyería nuestra es es algo que te nace hacer y que te nace crear entonces te das cuenta y sabes quien lo tiene entonces ahora lo estábamos hablando con ella y me parece pues genial eso que transmite uno y cada pieza la joyería de autor surge a partir de la necesidad que tiene el artista de plasmar su identidad que estábamos comentando el autor es el diseñador y creador de la pieza piensa en la idea estudia su proceso su técnica los materiales y produce una pieza que contiene una impronta personal por eso muchas veces tu ves a alguien yo veo a alguien con una pieza de Liane y sé o sea está la impronta de Liane porque porque sé como ella lo diseña sé como qué es lo que transmite de Simononi que es Fran o sea son son ahí está nuestra impronta personal muchas veces habrán personas que dirán esto es alucinadizando o sea esta pieza es de los Adriana Núñez porque es eso lo que tú quieres transmitir y lo que quieres dejar ahí en algo que que fabricas el concepto de la joya autor se convierte así en una expresión de la individualidad entonces cada joya cuenta una historia despierta emoción conduce a sueños y marca momentos de la moda bueno ahora quiero mostrarles un poco mi colección de primavera yo les hablaba que no me guiaba mucho a las tendencias pero obviamente sí tienes que hacer caso a las tendencias de la moda y de las grandes marcas en este momento María José está mostrando un collar es un aro de plata tubular con un colgante en plata con cristales de Swarovski son formas geométricas tiene unos pendientes también con dos cristales de Swarovski montados en cajas de plata tienen movimiento y las tendencias ahora para el 2017 nos encontramos que es el rosa el rosa en todas sus tonalidades desde el rosa pálido hasta el rosa más fuerte y el brillo mucho brillo viene ya y esto también lo estoy diciendo basado a grandes marcas a Valentino Versace o sea como les decía las tendencias las hacen las grandes marcas ¿no? y el segundo collar este es otro color que viene por tendencia que son los amarillos pero los amarillos o limón pero verdosos más o menos son los tonos pasteles este es un collar de tres sartas donde tenemos dos de jade y una de coral un coral pastel bueno este tiene un cierre también es una forma ovalada donde tiene un nácar incrustado muy bien bueno ya les seguía mostrando más collares de tendencia de ahora para la primavera son la nueva colección de Lucina Design viene ahora un tono más o menos es un unos tonos marrones combinados con verdes como les decía este collar este collar es un collar que me encanta es una forma de corbata es una combinación de ágatas ágatas cornalinas tienen un poquito de perla siempre en mis colecciones siempre voy a intercalar un poco de perla me gusta muchísimo la perla la perla de color así sea un poquito pero siempre me ha gustado así sean las terminaciones eso y esta es una gata cortalina con sus punteras en lágrima y al otro lado son cadenas todo lo que estoy mostrando es plata bañada en oro 24 esa pieza central donde le he tejido entre perlas diminutas y ágatas también diminutas en el rectángulo y todos son hilos de plata bañados en oro y es una combinación entre por un lado son unas piedras gigantes y al otro lado son piedras mucho más pequeñas pero son varias altas la idea es que sea simétrico bueno como les comentaba siempre siempre me he apasionado por las perlas y me parece que es algo que nunca pasará de moda siempre las perlas nuevamente vienen para la primavera o sea el color color blanco viene para la primavera y las perlas siempre van a quedar bien o sea cuando uses unas perlas puede ser para la calle para la calle para un cóctel para siempre van a quedar bien no ahora viene también un un conjunto de este es un collar también es una combinación entre perlas entre perlas de diferentes formas le he puesto un poquito de cristales intercalados y en la pulsera tiene un cierre donde el cierre es en plata con incrustaciones de perla y circonitas en forma de corazón es un collar de cinco tiras va anudado de cinco sartras y va anudado cada perla y cada piedra tiene un nudo intercalando es un poco para darle seguridad y igualmente la pulsera yo analizando un poco creo que aquí en el escenario muchas están con perlas puestas que de verdad quedan muy bien para toda ocasión bueno pues muchas gracias de verdad esto ha sido todo esto ha sido todo espero que que haya podido aportar un poco de 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 mi conferencia que les haya servido que que les haya gustado no sé si si quieren hacer alguna pregunta quieran preguntarme algo enrique precios pero específicamente de las piezas que traje o específicamente lo que traje bueno precios el collar bueno el collar de perlas de de cinco sartas de cinco vueltas aproximadamente lo tengo yo de 180 euros la pulsera un poco más porque el cierre claro el collar tiene un cierre más sencillo pero la pulsera tiene un cierre más elaborado y tiene algunas unos engastes y eso sube un poco más de precio entonces la pulsera oscila entre 280 más o menos bueno tengo collares bueno tengo muchas cosas desde 25 euros en adelante pero de lo que traje de lo que traje están desde 150 euros de lo que estoy mostrando hoy sí gracias en las collas también hay como la moda tiene un fondo de armario sí en las collas también hay fondo de armario claro 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 y sería para ti una una joya de fondo de armario es un collar de perlas sí totalmente el collar de perlas te saca de apuros o sea total te sirve para todos separas el verano del invierno en oro y plata o para ti te da igual sí las collas te dan igual que sea verano o invierno no 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 si me hablas de oro y la plata oro y plata lo usaría en verano o invierno pero si me hablas un poco de de colores o o un poco de tamaños eh si lo separaría un poco porque claro tú en el verano en la primavera puedes usar un poco más volúmenes más grandes pendientes mucho más grandes que que en el invierno el invierno como estás tan abrigado tienes tantas cosas encima pues como que te limita un poco más con la joyería eh puede ser un poco más clásico sí sí eso es una mujer muy arreglada muy bien peinada muy bien de zapatos si si le faltan las joyas ¿le faltan algo? totalmente no pero totalmente o sea tú sin ese collar que llevas yo te vería demasiado demasiado sencilla no de verdad o sea te lo digo estás llevando un collar y estás llevando un broche y si no es un hermano muy feo hasta aquí te puedes poner frutica sí mira que tengo algo muy curioso porque nunca yo nunca me hubiera imaginado una respuesta que le hizo mi madre a una clienta eh la joyería en Bogotá mi madre está ahí al frente de la joyería y ella es una mujer también que le encanta la moda y una clienta eh llegó y le decía a ella yo estaba ahí pero se lo estaba comentando a ella y le dice mira yo con estas manos con artritis yo como me voy a poner anillos y le contesta a ella pero no lo dijo por venderle los anillos o sea obviamente tú llegas a una tienda y lo que quieres es venderle al cliente pero no solamente es eso es poder asesorar y decir la verdad o sea decir porque si tú no dices la verdad vendes una vez y no vuelves a vender entonces la idea es decir con la verdad y nunca me imaginé mi madre le decía mira ponte anillos porque la gente no se va a fijar en ti en que tengas la mano torcida se va a fijar en tu anillo en tu anillo y es cierto esta señora de hecho yo tengo yo todavía tengo vínculo con ella desde acá porque porque me busca para que le diseñe una joya siempre me ha buscado y y me dice mira desde que yo me pongo anillos ya no tengo ese complejo de mis manos de que yo siempre las escondía no me importa no me importa yo ya como que soy más libre y y es real o sea te lo digo por por una experiencia real de verdad ¿hay alguna joya que hayas pensado y que no hayas logrado diseñarla? ¿alguna joya que haya pensado y que no la haya hecho? no que no hayas podido hacerla porque no has podido no nunca no no nunca que hay una favorita y otra vez ya menos claro 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 muchas veces te piden cosas que pues no te gustan de pronto es que a mi no me gustan pero si el cliente lo quiere así tu lo asesores y le digas pues lo haces así no te gustan ¿las joyas son como un hijo? totalmente o sea la joyería lo que te decía lo que decía hace un poco que verdaderamente es es algo que tu transmites es tu impromida o sea estás dejando lo que lo que tú estás transmitiendo y y es como sí o sea es un hijo es algo que quieres muchísimo que cuidas que le das un gran valor o sea es no como no habrá nadie que pregunte ¿qué es la diferencia de las joyas que lleva la mujer colombiana a la mujer española? no no lo mismo lo mismo somos o sea somos exactamente iguales la única diferencia es de pronto por regiones igual que acá o sea la región en la mujer andaluza puede ser más atrevida en Colombia puede pasar lo mismo en la mujer costeña cartagenera puede ser más atrevida que a una bogotana igualmente aquí en la madrileña pues es más más sencilla en la bogotana también ¿sí? es lo mismo es exactamente igual o sea cosas muy pequeñitas no me las pondría muy 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 pequeñitas o sea muchas gracias muchas gracias o sea ¿alguien más quiere preguntar? yo te veo te inflando con la mano no la verdad es que no pero si quieres me pregunte algo lo que quieras no de seguida una muy buena pregunta una de las que te acaban de formular porque también a veces como diseñador digamos si me he planteado unos diseños que sobre todo el que dan mi bien pero a la hora de convertirlo en realidad te encuentras con que el reto es un año de lo que tú inicialmente habías pensado claro y bueno realmente es fantástico que tengas esa seguridad te has demostrado es decir yo en general lo que he querido diseñar pues he encontrado los recursos técnicos para poder convertirlo en realidad porque eso no es nada fácil así que en general te da enhorabuena porque ya digo que eso es meritorio si, si si gracias a Dios he tenido detrás o sea obviamente esto es un equipo también o sea no solamente alguna vez yo misma lo fabriqué pero en este momento tengo la persona que lo fabrica y afortunadamente cuando tú tienes ese equipo y ese apoyo como que esa persona te hace caer en cuenta determinadas cosas entonces a la hora ya de fabricarlo claro y te lanzas a hacerlo y dices es funcional o no es funcional y pero prácticamente cosas que de pronto a alguien se le ha parecido descabellado ha funcionado o sea en mi caso ha funcionado si si, si, si pero tienes razón o sea podría pasar podría pasar eso que que has plasmado en un papel o en tu cabeza pero podría pasar pero no si ¿tienes tienda o vendes online nada más? ehm tenemos tienda en Magotá pero aquí en Madrid es tenemos página web no estamos vendiendo online pero si si nos piden si lo lo llevamos hacemos showrooms hacemos diferentes eventos eh pero por ahora no estamos contiendo así en Madrid viernes salió domingo van a estar bueno para decirlo de la bueno muy bien gracias Maribel que me lo digas si hacemos muchos eventos benéficos también y y ahí o sea apoyamos pero la misma vez nos damos a conocer y este fin de semana vamos a estar en el instituto europeo instituto europeo vamos a estar viernes sábado y domingo este queda en la calle pues ya que tú me lo dices calle que? si el metro es de la plaza de la república argentina pero es calle Joaquín Costa gracias menos más me ayuda porque no tengo aquí como mirar en calle Joaquín Costa quien quiera que se acerque pues porque vamos a estar varios de la moda síndrome de Down sí vamos a apoyar los niños con síndrome de Down y vamos a estar aquí con mi amiga que es diseñadora de bolsos que muy orgullosa tengo yo mi bolso diseñado por Laura la Wood y y bueno es este fin de semana viernes, sábado y domingo quien se quiera pasar sería muy bonito pues entrada gratuita y y vamos a estar varios de cumplimientos de moda y muchas más cosas o sea muchísimas más cosas y quiero aprovechar y agradecer a Mario José y bueno en público darle un regalo que le traje por sí en público un regalo gracias por siempre estar dispuesta a colaborar con la Lucina gracias bueno esto es una nueva línea que he sacado que estoy diseñando unos pañuelos y les hago una pieza de joyería bueno muy bien muchas gracias sí claro es que no voy a quedar con las ganas puesto que hoy además extrañamente tenemos más tiempo que siempre estamos un poquito estrechos de tiempo ¿no? una de las cosas a lo mejor me lo van a recriminar pero yo voy a estar aunque en pequeño desacuerdo con lo que se decía que la mujer quedaba vestida con la joya yo creo que la mujer por el menos hecho de ser mujer ya tiene suficiente pero he quedado bien ¿verdad? el pueblo lo que nos lleva ¿no? pero evidentemente la joya pues es un horno y tal ayuda pero la ayuda desde el punto de vista de que la mujer se siente mejor con la joya puesta yo creo que es la mujer la que enaltece a la joya no la joya de la mujer una mujer que por sí misma tiene una responsabilidad es una joya y realmente la gente mira a la mujer primero y a la joya después porque ella está ensalzando la joya es mi manera de pensar bueno la otra pregunta que sí quería hacerte a ti directamente Luz es ¿el diseñador nace o se hace? mira es que yo creo que yo creo que eso uno nace con eso yo creo que nace uno nace con eso obviamente con el tiempo te vas haciendo vas aprendiendo pero es algo donde tú naces con esto o sea tú ya naces con este gusto yo creo que cuando tú muestras tu trabajo ahí es donde te das cuenta de verdad si te has hecho o si o si estás mostrando algo que es desde que naces si no basta con la afición sino que además hay que saber no hay duda que se puede tener afición por algo o tener afición por el fútbol que no es mi caso evidentemente pero luego no sabe jugar al fútbol no tengo cualidades suficientes creo que debe ser una mezcla de las dos cosas hay que nacer con una predisposición aparte de tener el gusto por hacer esa función ese trabajo de hecho de todas formas antes de marcharnos cosa que no he hecho al principio en torno a mea culpa y quiero agradecer mucho la presencia de Alia Katsuki como gran diseñadora y presidenta de AJA que la tenemos hoy aquí entre nosotros te vamos a dar un aplauso bueno y por último ya agotando tiempo me gustaría saber cuáles son los materiales que realmente más te gusta utilizar y si mezclas lo real con lo real lo bueno con lo malo digamos o lo bonito por belleza con lo realmente auténtico por naturaleza me gusta trabajar con el plata y el oro plata y oro aunque últimamente también he hecho algunas piezas en bronce todos siempre bañados en oro y bueno no me gusta mucho mezclar o sea yo no tengo nada nada que sea con plástico o con materiales o sea una plata le pongo una gema puede hay gemas de menor valor o de mayor valor o sea trabajo con una pues para que la pieza no sea tan costosa pues trato de buscar también gemas más económicas y pero lo que más me gusta sí es trabajar la plata y el oro es lo que sí pero comercialmente te toca un poco trabajar más la plata por eso tanto la plata bañada en oro o así no me guste mucho el bronce pero también lo hago como por mostrar un poco que que sea el alcance de más de más bolsillos porque si ya no sí estupendo pues no sé si queda alguna pregunta sí no que siempre se ha dicho que el tipo de piel o el color de piel va asociado a la plata que te pueda favorecer ¿qué te parece a ti eso? ¿estás de acuerdo o no? ¿sabes que sí? ¿sabes que sí? eso es un tema que no toqué y y sí 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 el oro por ejemplo una persona de piel muy blanca muy blanca le favorece muchísimo porque la plata te opaca un poquito sí sí ya es cuestión de también de cómo te sientas de cómo pero sí tienes razón tienes toda la razón se ha dicho siempre eso y no sé si es verdad sí es cierto claro claro el oro te da muchísimo más vida te resalta mucho más es sí qué buen punto que has tocado sí sí para complementar un poco el oro blanco bueno pues tú que eres una experta se lo pregunto sí es verdad sí totalmente totalmente cierto sí de acuerdo a la textura de la piel o del color de pie sí totalmente cierto a ti gracias yo por ser cambiando en eso creo que también no cualquier metal le va a cualquier gema dependiendo del color de la gema pues hay que elegir bien el metal no todas las gemas le va al mismo metal y ahora amarillo o puede ser plata o puede ser otros metales pero no todas las gemas están de acuerdo con eso bueno es una apreciación bueno dar las gracias a Luz por este repaso que nos ha hecho sobre la importancia de la joyería dentro de la moda creo que esto da para mucho más y en futuros eventos pues espero contar con ella también porque creo que nos tiene mucho que decir sobre todo pues de cómo ponerse la joya en el lado en fin cómo va el avance de la joyería en el campo de la moda etcétera así que muy agradecido por esta magnífica charla que nos has dado sobre esta importancia de la joyería dentro de la moda a ti y a tus colaboradoras María José Álvarez 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 y tu otra colaboradora que ha estado haciendo fotografías en segundas luces pues muchas gracias a todas espero contar pues en otra ocasión con vosotros porque es un placer teneros aquí así que nos pedimos que vamos aplausos aplausos